Lo más importante es, ¿la maricola cítrica combina con la maricola con pepino? ¿O con la maricola artificial sabor artificial? ¡Ay, cuál es la combinación perfecta! El dentista quería arreglarles los dientes a sus amigos, pero a ellos les parecía muy molesto. Así que frustrado, bebe una fórmula secreta con flúor y se transforma en un chupacabras. ¿Y qué te parece maricola sabor maricola con maricola sabor té de bolo? Y el chupacabras es totalmente lo opuesto al dentista. Toma maricola sabor cereal para darle crocancia. ¿Y qué hace el chupacabras? Tienen que leer el libro. Hace muchas cosas locas. Entra al circo, come helado en el desayuno, nada en la piscina con pijama. O sea, es mucho mejor ser un chupacabras que un dentista. Al igual que beber maricola, es mejor que leer un libro. Si no van a leer el libro, el libro los atrapará. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Nada! ¡Dame la fórmula! Vaya, se la va a tomar toda. Oye, ¿dónde está Leia? Hoy es mi día de llegar tarde. Todos los días son tu día. Gracias. Pero Leia nunca llega tarde. Bueno, hubo una vez que llegó tarde a la fiesta de Sandra, pero en realidad estaba llegando temprano a la fiesta de Vivian. Nadie contesta su celular. ¿Crees que esté enferma? Leia se fue y no terminó el trabajo del dentista. Y se olvidó el libro en mi casa. Es extraño que Leia deje algo por la mitad. ¡Ay, Tobías! Creo que había algo malo con nuestra mezcla de maricola. Yo te dije que no le pusieras maricola sabor maricola. Es la peor maricola. Tendríamos que haber calentado la maricola en microondas. No cabría. Tendría que ser un macroondas. ¿Leia? ¿Estás tomando un licuado antes de la hora del licuado? Es el tercero que tomó hoy. En realidad es el segundo. Cállate, Vivian. No te metas. Pero nuestra hora del licuado es a la tarde. ¿Y? Exactamente. Un licuado antes de la hora. Es la nueva moda. Tú no lo sabes, Giovann. Nunca tomamos licuados a la mañana. ¿Y? Está bien. Tomar un licuado a la mañana también es bueno. Leia, me olvidé de traer tu juego. Navos bailarines radical estrés. El enemigo ahora es otro. ¿Te olvidaste de traerme? Ah, quiero decir, ah, solo es un juego. Ya lo pasé unas 12 veces. Dijiste que lo ganarías de nuevo, solo que esta vez de atrás para adelante. ¿Ya intentaron tomar un licuado de atrás para adelante? Pero, el juego. No te preocupes, Osvaldo. No importa. ¿Qué es lo que está pasando, amigo? ¿Recuerdas que el chupacabras era lo opuesto al dentista? Creo que nuestra bebida transformó a Leia en un chupacabras. Rayos, cometimos un error. Por otro lado, creo que tengo una caries. Tal vez podría revisarme, ¿no? No todos los chupacabras son dentistas, Tobias. Ay, ese libro es tan confuso.